El Departamento de Bomberos de Oklahoma City respondió a un incendio en una casa el lunes por la tarde. Según los bomberos, el incendio se produjo en una casa cerca de la calle Noreste 12 y Martin Luther King. A su llegada a las llamas se podía ver procedentes de una ventana del dormitorio. Los residentes de la casa pudieron salir sanos y salvos. Un bombero fue atendido en el lugar de los hechos por heridas leves. Según las autoridades, la causa del incendio fue un calefactor colocado demasiado cerca a una cama, así que mucho cuidado con tener cosas conectadas cerca de las calefacciones portátiles.